Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hablamos para vosotros y para la gente que está conectada en streaming. ¿Verdad? Bueno, yo solamente os quiero presentar a Juan Mazzarredo Solís, que es socio director de Forensic de KPMG. ¿Verdad? Y, bueno, hoy voy a hacer dos cosas. Una, presentaros un curso que va a hacer KPMG con el colegio o el colegio con KPMG. ¿Vale? Y, bueno, haceros una introducción al contenido del curso y, bueno, unas explicaciones. Yo espero que incluso que lo vendas un poco, Juan, el curso. Porque me parece que para nuestra comisión es súper interesante la certificación que nos proponen y la acreditación para, bueno, pues un poco como solvencia profesional. ¿Verdad? Y entonces, pues nada, yo no os entretengo más. Te dejo, Juan, que nos presentes el curso y nos presentes la actividad. Bueno, pues muchas gracias, Rocco. Y gracias al colegio por darnos la oportunidad de crear esta alianza en forma de curso. El curso en cuestión se trata del Certified Fraud Example, que es la acreditación más importante del mundo antifraude y la que habilita a todos los economistas para saber un poco dónde estamos en términos de prevención, detección y respuesta al fraude. El objetivo, pues es presentaros esta acreditación, animaros a que os apuntéis a este curso, que consta de una semana de clases presenciales, dos o tres semanas de tu estudio y luego, pues otra semana en la que hacemos los exámenes, que son difíciles, pero tengamos en cuenta que es una acreditación, digamos, la más importante de nuestro mundo. Los bloques que tocaríamos en este curso, pues son tanto los aspectos jurídicos que interaccionan en una investigación de fraude, los aspectos que tienen que ver con la investigación pura y dura, también los aspectos contables que son importantes y ahora os comentaré un poquito con esta presentación que hemos presentado cuáles son las interacciones que existen con el mundo de la contabilidad y con los estados financieros de una compañía y luego también el mundo de la prevención, con especial importancia este aspecto que es el de la responsabilidad corporativa que se ha puesto tan de moda con este eximente que existe actualmente en el caso de tener un programa de compliance, el famoso 31bis, que no es más que una traslación de los aspectos del mundo anglosajón a nuestro mundo más local español, pero que tiene una gran importancia porque las irregularidades que ocurren en el mundo organizativo, en el mundo de una compañía, pueden afectar por la transmisión de la responsabilidad de la persona jurídica a los directivos. Entonces, es otro aspecto a tener en cuenta en el mundo de la prevención. Decía que os voy a contar brevemente algunos aspectos que se interaccionan con el riesgo de fraude. Yo creo que es una buena introducción a los distintos aspectos que comentaríamos en esta acreditación, que ya llevamos cuatro ediciones y esta sería la primera que tenemos el privilegio de contar con el apoyo del Colegio de Economistas. Decía Santo Tomás de Aquino que si el objetivo de todo capitán de barco fuera preservar su barco, dejaría su barco en puerto. Obviamente, como economistas sabemos que en el mundo en el que nos movemos existen distintos riesgos. Existen los riesgos financieros, los riesgos fiscales, los riesgos laborales, los riesgos tecnológicos, los riesgos propios de negocio. Uno de los riesgos más importantes tiene que ver con el riesgo de fraude. Yo creo que cabría preguntarse por qué es un riesgo relevante. Sobre todo teniendo en cuenta que, como decía Santo Tomás de Aquino, no podemos dejar al barco en el puerto, sino que tenemos que enfrentarnos a estos riesgos y tenemos que darle respuesta. Es un riesgo relevante y aquí llamo nuestra atención sobre, para que miráis su relevancia con respecto al resto del entorno de riesgo en el que nos movemos, por tres factores fundamentales. Porque el fraude, primero, provoca unas pérdidas económicas. Es decir, cuando hay un fraude en una compañía, necesariamente se traslada en unos costes operativos más altos, se traslada en unos costes extraordinarios o, que quizás sería el peor escenario, se traslada a un escenario en el que ni siquiera se reflejan estas pérdidas extraordinarias en la cuenta de resultados, porque se produce, digamos, una manipulación de los estados financieros, que es una tipología de fraude, y ya la comentaremos, una de las tipologías de fraude más graves que hay. Por lo tanto, el fraude necesariamente tiene un impacto económico y, por lo tanto, hunde. Y ahora veremos en qué proporción... Muchísimas gracias. Y ahora veremos en qué proporción hunde el resultado de una compañía. Por lo tanto, en la medida que pueda ser evitado, debería serlo para mejorar el EBITDA. La segunda razón por qué estamos hablando de los riesgos de fraude como uno de los riesgos, por así decirlo, cisne negros, que tienen un impacto muy significativo en las organizaciones y, de hecho, puede acabar con la propia actividad de una compañía, como veremos en algún caso práctico, y aquí estoy pensando en el caso Enron, que no solo se llevó por delante una compañía con todos sus empleos, sino también a una compañía que en aquel momento, una firma que en aquel momento lideraba los servicios de auditoría como Artur Andes. Digamos que, aparte de la parte económica, tiene un impacto en la reputación. Y yo creo que no es necesario que os diga que en los tiempos que vivimos no solo se trata de alcanzar un objetivo económico, sino que tiene trascendental importancia la forma en la que llegas. Entonces, el caso de fraude afecta a tu capital de la reputación y eso puede significar que todos aquellos que te rodean, ya sean clientes, proveedores o entidades financieras, directamente ya no creen en tu palabra. Hace tiempo tenía una conversación con un responsable de un gran grupo español que había sufrido un caso de fraude y decía, es que, Juan, somos y tenemos beneficios, pero lo cierto y verdad es que ahora me están negando el pan y la sal. Me piden certificados antes de hacer negocios. Los socios de negocio están pensando muy mucho si quieren seguir adelante con una joint venture que tenemos provechosa. Voy a una entidad financiera y me dicen que, oye, que este préstamo, pues que no te lo doy, porque ahora mismo tu reputación en el mercado está por los suelos. Por lo tanto, digamos que no solo afecta al mundo económico, a la cuenta de resultados, sino que también afecta a este capital de reputación. Y el tercer factor que tiene que ver con los riesgos de fraude es el impacto que tiene sobre las personas, porque cuando hay un fraude esto tiene un efecto demoledor en lo que es la confianza del equipo y, como os digo, también puede tener una lectura de responsabilidad personal en tanto que, bueno, pues el fraude se haya cometido en el perímetro de la compañía y aplicaría la transmisión de la responsabilidad de la persona jurídica. Y alguno podría decir, bueno, pues esto al final es un, no digamos que es un cuento, pero es una estructura mental jurídica que no tiene efectos reales. Nada más lejos de la verdad, porque hace muy poco tiempo tuvimos un caso donde hubo una posible irregularidad que se llevó al mundo penal y porque no existía este mundo, esta cultura y este programa de compliance, el propio consejero delegado, y esto estamos hablando de una empresa del grupo que estaba muy alejado, por así decirlo, del centro corporativo, acabó delante de un tribunal de lo penal en una provincia española. Es decir, que esto es muy real y, como veis, los casos de fraude tienen esta malévola combinación de la bolsa, la honra y la confianza. Por eso estos riesgos de fraude, en mi opinión, son de los más significativos en el mundo corporativo, porque además se ha demostrado que en algunos casos ha sido un auténtico tiburón blanco a la hora de destruir una compañía aparentemente sana y acabar con los puestos de trabajo. Os voy a contar un poco cuáles son algunos conceptos generales que trataríamos en este curso. Digamos que, en primer lugar, el fraude es un amplio concepto que está unido a la obtención de una ganancia ilícita y que es o bien porque se produce la sustracción de un activo o bien porque se altera la imagen fiel de los estados financieros. Y aquí cabe diferenciar lo que es una conducta irregular. Fijaros que en muchas ocasiones una conducta irregular no genera, no tiene por qué generar un perjuicio directo, pero en muchas ocasiones es la antesala del fraude porque las organizaciones muchas veces responden al perfil que tiene el líder que las lidera. Cuando las cosas no se hacen de una forma adecuada, cuando quizás se decide tomar un atajo a la hora de hacer negocios, cuando se prioriza el resultado por encima de las formas, entramos en el aspecto de la conducta irregular, que puede ser la antesala del fraude. Por eso, desde una perspectiva de control interno, es tan interesante anticipar estas conductas irregulares para ponerles remedio antes de que ocurra este evento, por así decirlo, este cisne negro que puede acabar con una compañía. Lo cierto y verdad es que, como consecuencia de la actividad económica, el fraude existe. En todas las organizaciones y en todos los sectores pueden verse impactados por esta lacra, porque al final cualquier activo puede ser manipulado, puede ser sustraído. Y de acuerdo con la organización más importante, que es la Asociación de Certificadores de Fraude, que emite esta acreditación, de la que tenemos el gusto de presentar el curso junto con el Colegio de Economistas, una organización pierde un 5% de sus ingresos anuales por fraude. Y lo cierto y verdad es que la mayoría de los fraudes no se detectan por el control interno. Ahora veremos cómo se detectan, pero muchas veces entramos en un entorno contraintuitivo de cuáles serían los métodos de respuesta frente a los casos de fraude. Decimos que esta organización, en su Report to the Nations, que es el informe de referencia en lo que son las estadísticas antifraude, nos dice que una organización pierde un 5% de sus ingresos por fraude. Aquí os llamo la atención no solo sobre la cifra, que efectivamente es muy relevante, y además pensemos que esto va en vena al resultado, sino porque en la mayoría de los casos de fraude, este se conoce apenas un 2%. Con lo cual quiere decir que hay fraude sumergido, que al final es el más peligroso, porque el fraude que no se conoce y que no se controla y que no se puede poner remedio es el que puede generar estos eventos tan disruptivos en la actividad de cualquier compañía. Fijaros que en estas estadísticas también hay dos categorías que se distinguen. Es la categoría donde las pérdidas son menos de 200.000 dólares y la categoría donde las pérdidas superan un millón. Y esto es porque en el mundo del fraude corporativo, primero haces un proceso de prueba y error, donde en aproximadamente un año llevas a cabo un modus operandi, donde pruebas los controles internos de la compañía y una vez que lo has sofisticado, llevas a cabo, por así decirlo, el fraude que alcanza un millón o más. Esto quiere decir que hay una ventana de oportunidad para todos nosotros o aquellos directivos o responsables del control interno para identificar este fraude y ponerle freno antes de que provoque unas pérdidas muy significativas en la cuenta de resultados. Aquí diferenciamos entre lo que es el fraude interno y el fraude externo. En una entidad financiera tenemos las dos categorías. Fraude externo serían todos aquellos que cometen un fraude por ejemplo con las tarjetas o cometen un fraude porque roban el acceso a la banca digital. Es decir, serían todos aquellos que son ajenos a la organización y que utilizan una serie de medios para lucrarse. Pero también es importante el fraude interno, que quiere decir que son aquellos empleados de una compañía que llevan a cabo una actividad fraudulenta. Y en ocasiones, y es lo que suele ocurrir en nuestro país, hay una combinación del fraude interno y del fraude externo. Es decir, que son unos empleados dentro de la organización que en colaboración con otras personas fuera llevan a cabo una determinada trama y evitan su detección temprana y se lucran de forma impropia. También diferenciamos entre lo que es el fraude organizacional y el fraude ocupacional. El fraude organizacional tiene que ver con aquellos casos donde, digamos, la organización lleva a cabo un fraude. Por ejemplo, los casos de corrupción. Observamos que todo el Consejo de la Administración puede ser conscientes de unas prácticas irregulares, digo, pueden ser conscientes de unas prácticas irregulares y algunos casos que han saltado a los medios, pues así lo atestiguan, donde directamente desde el responsable comercial hasta el director financiero o el propio presidente son conscientes que la forma de obtener determinados contratos es a través del pago de comisiones. Es decir, toda la organización está involucrada de forma directa o indirecta en una irregularidad. O, por ejemplo, en la manipulación de los estados financieros. En esa casuística de fraude observamos cómo desde el departamento de marketing hasta el propio departamento financiero están todos involucrados en lo que es la manipulación de los estados financieros para manipular la imagen fiel. Que este es uno de los casos arquetípicos de manipulación de estados financieros y el caso dentro. El fraude ocupacional tiene que ver con las personas. Aquí no es tanto la organización de forma transversal la que está involucrada, sino aquellas personas que el desarrollo de sus funciones, por ejemplo, en el sector pharma, los riesgos estarían vinculados con ese comercial que decide llevar a cabo una serie de pagos o unos gastos de marketing no permitidos para obtener contratos. Digamos que es un fraude vinculado a la actividad comercial, pero no quiere decir que toda la compañía esté involucrada. Hay tres tipologías de fraude que consideramos de acuerdo con la literatura que existe al respecto. Tenemos la apropiación indebida, que es básicamente cuando alguien sustrae un activo que puede ser efectivo o puede ser otros activos básicamente que estén presentes en el inventario. La corrupción, que sea sufrida, es decir, es un jefe de compras que recibe algún tipo de, lo que llamamos un kickback, es decir, una cantidad para elegir un determinado proveedor, o promovida porque se le ofrece o el propio funcionario pide una cantidad para obtener un contrato en el sector público. Y la manipulación de estados financieros, donde puede haber una sobrevaloración o infravaloración de los activos, siempre para ofrecer una mejor imagen fiel al mercado. Fijaros que la manipulación de estados financieros suele estar muy vinculada a la consecución de un objetivo sea como sea. Cuando se prioriza un objetivo por encima de las formas, los directivos o las personas encargadas de la elaboración de los estados financieros se ven presionados porque saben que el hecho de no llegar a unas expectativas, en ocasiones poco realistas, supone que el mercado perciba que la compañía es extraordinariamente débil y que no tiene que ser abandonada. Por eso, fijaros que arriba tenemos unas flechas de calor con impacto económico y frecuencia. Esto lo que quiere decir es que la manipulación de los estados financieros son las tipologías de fraude que menos ocurre. Pero cuando ocurre, su impacto económico es muy significativo. Y algunos de vosotros os podéis preguntar con criterio. que al final uno está manipulando un estado financiero quizás está añadiendo un cero más en la cifra de ingresos. Quizás es menos grave que llevarse dinero de la caja o incluso que entrar en corruptelas con un funcionario público. Lo cierto y verdad es que, queridos todos, en el mundo en el que estamos, si tus libros están mal, directamente ya nadie quiere saber nada de ti. Ni los bancos ni los socios de negocio. Digamos que es la información básica en la que se toman las decisiones y si está manipulada, digamos que el impacto económico es muy significativo e incluso puede llevar a la desaparición de ese agente económico. ¿Cuáles son los factores que facilitan el fraude? Esto es otro de los contenidos que comentaríamos en este curso. Es el famoso triángulo del fraude, Donald Kresi. Donald Kresi, que es uno de los alumnos de un científico de la conducta que se llamaba Skinner, que aparte de ser el director de la escuela de los Simpson, es este científico de la conducta, donde nos decían o nos dice este Donald Kresi, que es una teoría que ya lleva varios años pero que todavía consideramos válida, que todo fraude necesita de tres vértices. De la oportunidad percibida, la racionalización y la motivación. La oportunidad percibida viene básicamente por la ausencia de controles, por la falta de segregación de funciones. Cuando no existe ningún control dirigido específicamente para detectar el fraude, cuando en muchas ocasiones entramos en organizaciones donde se nos dicen es que nuestra organización no se basa quizás en un escalado de funciones para hacer un pago, se basa en la confianza. Bueno, pues la confianza está muy bien pero en el pleno siglo XXI en muchas ocasiones tenemos que hacer una segregación de funciones para revisar qué se está haciendo en según qué puestos críticos. La racionalización tiene que ver con el propio análisis que hace la persona de su entorno. Os decía, las organizaciones que ponen por encima de todo el resultado antes que la forma de llegar a ese resultado lo que provocan es que el equipo de trabajo que viene por debajo probablemente lleve a cabo las mismas prácticas. Por eso esto que ponemos aquí de todo el mundo lo hace, es un aspecto de tener en cuenta porque está presente en muchos casos de fraude como nos ofrece este triángulo del fraude y luego una motivación porque hay una necesidad económica hay una venganza es cierto que como veremos a continuación en lo que es el perfil del defraudador a partir de los 40 años una edad a la que me voy acercando de forma ominosa digamos que hay una cierta sensación de hastío o de falta de satisfacción con los objetivos obtenidos. Y veremos cómo precisamente a partir de los 40 o 45 años es cuando se producen los mayores casos de fraude de los directivos. Por eso en muchas ocasiones el análisis de la conducta tiene una importancia significativa. Por ejemplo en el caso de nuestro amigo Jerome Kerviel de la Société Générale llevaba años sin tomar vacaciones. Ahora es un requerimiento normativo obligado en las mesas de tesorería pero básicamente era una persona que no podía permitir que nadie entrara a ver sus asuntos. Por eso uno de los aspectos que más se le echaron en cara a Société Générale es que ante una evidencia de una persona que no es capaz de dejar sus asuntos en manos de otros pues que no lo detectara y no le pusiera remedio y que no llevara a cabo una adecuada segregación de funciones. ¿Cuál es el perfil del defraudador? Bueno pues ya os anticipo y os lo he anticipado que en esta franja de los 36 a los 55 años es donde se concentra en la mayoría de los casos de fraude pensar que estas son estadísticas que hemos obtenido desde el KPMG en los casos de fraude que han sido investigados. Entonces ciertamente son casos de fraude corporativo que están liderados por esta franja de edad y en la mayoría de los casos son hombres. Esto yo creo que no quiere decir que los hombres digamos seamos más malos por naturaleza pero lo cierto y verdad es que en las actuales circunstancias los puestos directivos están ocupados más por hombres que mujeres si en la mayoría de los casos que investigamos nosotros están relacionados con alguna actuación impropia de un directivo parece lógico que la mayoría sean hombres y no tanto mujeres una estadística que podría cambiar según las mujeres acceden cada vez más a puestos directivos como tiene que ser. Por antigüedad fijaros que alguien podría pensar ostras alguien que hace un fraude en una organización acaba de llegar no tiene compromiso no tiene un conocimiento suficiente lo cierto y verdad es que la mayoría de los casos de fraude están protagonizados por personas que ya llevan más de seis años en las organizaciones y esto es ¿os acordáis que os decía esta ventana de prueba y error de un año? Bueno pues necesitas tener una cierta autoridad un conocimiento suficiente de los controles de la compañía para llevar a cabo un fraude entonces fijaros que aquí ya empieza a ser contraintuitivo no se trataría tanto de vigilar a los perfiles que acaban de llegar sino a los que ya llevan pues una una serie de años en la compañía la posición bueno pues como veis en la mayoría tenemos el consejo de administración o la dirección simplemente porque hay organizaciones que por el hecho de ocupar estos puestos alguien tiene una autoridad ilimitada y a veces incluso a nivel informático se observa lo que llamamos el usuario Dios es decir alguien que puede ser un director de marketing pero se le da pleno y total acceso al módulo ERP de elaboración de estados financieros como al módulo de ventas es lo que se llama el usuario Dios es decir que es capaz de entrar incluso de llegar al departamento de administración y decirle a alguien oye paga esta factura no te preocupes del pedido y del contrato entonces nuevamente parecería que hay que extremar la vigilancia en estos puestos en contraste con quizás una medida de vigilar a aquellas personas que llevan poco tiempo y que se supone tienen menos compromiso con la organización estas son las características del defraudador digamos que ya hemos comentado a la franja de edad el hecho de que en la medida de los casos es hombre autocrático las personas que utilizan la autoridad más que la razón porque o incluso cuando ofrecemos ofrecen argumentos artificialmente complejos y esto lo veremos en el caso de Madoff Madoff es una persona que tenía una reputación muy grande en el mercado en Estados Unidos había sido el presidente del Nasdaq y cuando y de hecho el regulador fue a verle tres veces de hecho hay un libro estupendo sobre este asunto que se llama Nadie quiso escuchar donde un matemático demostró empíricamente que lo que estaba haciendo era un caso Ponzi que el caso Ponzi no es más que tomar el dinero nuevo para pagar los intereses de los clientes antiguos bien pues él lo demostró matemáticamente el caso es que fue el regulador y el señor Madoff era capaz de articular un discurso lo suficientemente complejo de forma que nadie lo entendía pero sonaba muy bien vale pues en muchas ocasiones en nuestra carrera profesional nos encontramos alguien así cuando alguien nos dice sobre la valoración de un producto financiero complejo como pueden ser las opciones hay una parte del discurso donde podemos no estar seguros porque entra en una complejidad que en ocasiones es artificial los discursos artificialmente complejos es otra de las señales de alarma que están vinculados al mundo del fraude y luego como veis en un porcentaje significativo estamos hablando de un coste superior a un millón de euros al final estos perfiles una vez que se ha sofisticado este modus operandi pues llevan a cabo un fraude que afecta y recordemos este triple factor de por qué consideramos que los riesgos de fraude es la bolsa la cuenta de resultados la honra mi reputación en el mercado y la confianza entre compañeros entre compañeros pero también con la confianza personal que se ve quebrada por eso muchas veces cuando alguien descubre un fraude lo primero que dice pero que sencillo es cómo es posible que alguien nos haya nos haya podido cometer o alguien haya podido hacer este fraude con esta sencillez bueno pues porque el modus operandi ha sido perfeccionado durante un determinado número de días pensemos que de media aproximadamente un año hasta que llega un momento que es sencillo pero muy eficiente si es por tipología pensemos que y esto es lo que ya os anticipaba en la mayoría de los casos estamos hablando de una combinación de fraude interno y de fraude externo esto quiere decir que en lo que es el mundo de las medidas de control deberíamos tener controles internos de los propios empleados pero también vigilar los socios de negocio y los proveedores quizás uno de los aspectos más claros sea el fraude en compras donde determinados empleados llegan a acuerdos normalmente un escenario de colusión barra conflicto de interés y con bueno pues con unos proveedores o bien ofrecen unos servicios fuera del precio de mercado o directamente artificiales ese sería un ejemplo claro de cómo se combina el fraude interno con el fraude externo con resultados muy nocivos porque lo cierto y verdad es que incluso en el mundo del fraude se necesita un grupo en muy poquitos casos en mi carrera que lleva aproximadamente 12 años dedicado a la lucha contra el fraude observamos un lobo solitario alguien que trabaja solo y cuando alguien trabaja solo en muchas ocasiones suele cometer errores en esta ventana de oportunidad que decimos de un año a veces se deja un papel en una impresora o tuve el caso donde alguien se dejó pues un contrato con una tercera parte en un conflicto de interés claro y se lo dejó en la propia mesa del jefe bueno porque es difícil el cometer un fraude en una organización es un proceso complejo y requieres de la colaboración de distintos perfiles por eso es tan importante cada vez que hay un fraude conocer el perímetro de qué perfiles estuvieron involucrados para depurar responsabilidades internas porque fijaros que en el mundo del fraude lo peor que puede ocurrir es que te la peguen dos veces de la misma forma te la pueden pegar y os aseguro que cualquier compañía incluido mi propia firma está sujeta a casos de fraude pero lo que no debería ocurrir es que te la peguen siempre de la misma forma porque no has sido capaz de aprender de tus errores o aprender de los casos de fraude y ponerle remedio a nivel de control de nuevo la antigüedad del empleado pues es tiende a ser más elevada en el mundo del lobo solitario pero esto no redunda en la eficiencia por así decirlo de la irregularidad en cuanto a la tecnología es cierto que todavía y esto he tenido una conversación con un responsable de seguridad de una entidad financiera importante en España y me decía Juan realmente los fraudes que se cometen siguen siendo los mismos las estafas las estafas del nazareno o quizás las estafas que existen ahora mismo vinculadas a los cajeros automáticos como es el fraude de la siembra básicamente que alguien te dice que se te ha caído un billete cuando estás sacando dinero del cajero automático tú te agachas y es el momento donde aprovecha para robarte la tarjeta es decir las tipologías de fraude no han cambiado lo que ha cambiado es que existe un nuevo medio de llevarlos a cabo que es la tecnología aunque ciertamente en la mayoría de los casos como veis en la actualidad no fue el factor fundamental esto quiere decir que no se necesitaría un alto grado de conocimientos tecnológicos para defenderte de acuerdo con estas estadísticas que nos ofrece el perfil del defraudador o las estadísticas de KPMG siendo cuando se ha utilizado la tecnología la creación de registros falsos en los estados financieros que ya sabemos que es la tipología de fraude más grave la que menos ocurre pero la que tiene efectos más desastrosos en una organización o también la información falsa o engañosa vía email o redes sociales por ejemplo uno de los casos de fraude más conocidos es el famoso fraude al CEO donde se utiliza la tecnología pero es una combinación de emails y de llamadas donde se le hace pensar a una persona que hay una transacción inmediata en China que se le llama desde la CNMV se le llama desde una firma de auditoría y consultoría por supuesto el propio consejero delegado envía un correo pidiendo un envío inmediato de 200.000 euros porque si no no sale la transacción bueno pues es tal la combinación de estos medios que son llamadas y correos electrónicos que en ocasiones pues estas organizaciones tienen éxito por lo tanto la información falsa o engañosa vía email o redes sociales es fundamental es muy importante y es otro de los aspectos que comentaremos en el curso la información que se vierte en las redes sociales si hay una fuente de información que es de acceso inmediato y público es el LinkedIn o el Facebook y permite trazar la vida de una persona y darle detalles reales en el último fraude del CEO que tuve la ocasión de investigar se le dijo a la persona que oye que bien nos lo pasamos en la fiesta de Navidad que rico estaba el pavo hace la transferencia de 200.000 euros por lo tanto muchas veces se combinan información que aparece en redes sociales para darle visos de credibilidad a un fraude las principales motivaciones pues obviamente son la ganancia personal o avaricia demostrar que podías lo que hacen todos alcanzar objetivos o ocultar pérdidas por lo tanto tiene mucho que ver con digamos con la situación personal de las personas pero también con cuál es el clima de cultura ética que existe en una compañía y cuáles son los objetivos esos objetivos son realistas porque en mi experiencia el hecho de fijar objetivos poco realistas en una organización supone poner bajo presión a un grupo de personas muy altas y es de nuevo un red flag relacionado con el mundo del fraude lo cierto es que las personas que cometen un fraude se aprovechan la debilidad de los controles internos fijaros que en la mayoría de los casos los controles internos son más bien estáticos pensar que un perfil que ya lleva más de seis años en una organización conoce cuáles son estos controles sabe qué preguntas se pueden llevar a cabo eso es lo que lo que denominamos como debilidad de los controles internos el hecho de que no se cambien que no se introduzca un elemento de sorpresa que podría ser crítico a la hora de detectar de forma temprana un caso de fraude ¿cuáles son los métodos de detección? bien pues lo cierto y verdad es que fijaros que la auditoría interna identifica el 14% de los casos la auditoría externa un 6% fijaros que y ahora comentaremos que muchas veces se considera que a vez que hay un caso de fraude lo primero que se pregunta ¿y qué pasó con los auditores? bueno pues lo cierto y verdad es que la auditoría no es un procedimiento configurado para la detección de los casos de fraude y puede perfectamente existir un fraude en una organización y no ser detectado por una auditoría externa bien porque se aportan detalles incorrectos o porque directamente se engaña el auditor lo cierto y verdad es que solamente el 6% de los casos de fraude son detectados por auditores externos y solamente un 14% por una auditoría interna ¿cuáles son por así decirlo el top 3 de métodos de detección? pues los avisos y reclamaciones fuera del circuito oficial fijaros que en España ya hablaremos por supuesto de la línea ética y de las características que tiene esta línea para la detección pero lo cierto y verdad es que los fraudes se identifican en la máquina del café oye el otro día fulanita me dijo que hay un descuadre pues ostras pues vamos a verlo juntos o de repente llama un proveedor o llama un cliente y da un aviso sobre algo que no le acaba de cuadrar ¿vale? con lo cual esto quiere decir que más que una inversión en pues en distintos aspectos de control interno tecnología o auditoría externa se trataría de crear un clima ético y de dar formación tanto a los empleados como a clientes y proveedores para que exista la suficiente confianza y transparencia para detectar este tipo de irregularidades porque como veis en el 24% ocurrió así revisiones internas de alto nivel ¿qué quiere decir las revisiones internas de alto nivel? simplemente que se cambien las personas pues que ocupan puestos de responsabilidad el caso de Enron estuvo operativo durante años pero lo cierto y verdad es que no se descubrió hasta que llegó un nuevo director financiero llegó un nuevo CEO es decir cuando alguien se deja una organización después de muchos años si alguien nuevo llega y de repente ve que hay cosas que no terminan de cuadrar cuando hay cambio o se por ejemplo no sé si habéis tenido la suerte o desgracia de implementar un SAT en una compañía que básicamente le da la vuelta a la compañía totalmente y cambia sus procesos bueno pues cuando hay unos movimientos de ese calado es el momento donde se levantan las piedras y se detecta el fraude y luego tenemos el mundo de la línea ética como veis en un 20% de los casos de acuerdo con nuestras estadísticas se detecta el fraude por la línea ética lo que pasa es que esto es a nivel internacional lo cierto y verdad es que en España este porcentaje sería probablemente de alrededor de un 2% porque todavía existe un margen de mejora muy significativo en el uso de la línea ética y recientemente habéis visto como el Tribunal Supremo acepta las reclamaciones anónimas lo cual es un avance porque uno de los aspectos que más se ponía en duda por parte de los empleados era el anonimato de estas alertas y las posibles represalias que podrían acarrear el hecho de levantar una alerta a través de la línea ética por lo tanto yo diría que aunque las estadísticas mundiales nos dicen esto lo cierto y verdad es que en España todavía podemos avanzar en la detección de irregularidades a través de la línea ética ¿qué podemos hacer los economistas? bueno una vez que hemos identificado este riesgo de fraude como muy relevante y con las características que he descrito cabría hacer un diseño de un sistema de prevención detección y respuesta básicamente pues un sistema de prevención en la que tomemos notas de las irregularidades que sean históricas que se han cometido en la compañía identifiquemos aquellas transacciones de riesgo implementemos controles y evaluemos los socios de negocio y demos formación a los empleados porque en muchas ocasiones aquellos empleados sobre todo que están más cercanos a la primera línea de negocio no tienen una idea clara de qué es el fraude por eso desde la segunda desde la segunda línea incluso desde auditoría interna aunque sea tercera línea es el si se les provee de información suficiente en muchas ocasiones podemos parar el fraude antes de que ocurra aquí como veis el mundo de la detección está vinculado al mundo del data analytics del canal de denuncias de las pruebas que se pueden llevar a cabo sobre transacciones de riesgos a nivel de auditoría interna y la respuesta que son los protocolos de investigación es decir qué hacer cuando se detecta una irregularidad lo que más nos interesa de esta diapositiva y que destacaremos en este curso es la necesidad de aplicar las lecciones aprendidas a nivel de la respuesta para organizar una estrategia de prevención y detección adecuada muchas veces cuando hay un fraude las organizaciones lo que intentan es estaparlo es decir una vez resuelto una vez depurada la responsabilidad quizás nos vayamos a un o iniciamos acciones en el ámbito penal lo cual suele durar años sino décadas pero al final esa es información muy valiosa para conocer en qué puede estar fallando una organización y ponerle remedio cuáles son las recomendaciones y que comentaremos en nuestro curso pues un análisis proactivo de riesgos ahora mismo en el mundo no es posible firmar un contrato pues en Argel con dos whiskeys sin saber con quién estás firmando ese contrato cuál es su reputación cuál es la información que existe sobre este socio de negocio por lo tanto digamos que el análisis proactivo de riesgos es algo que ya se da prácticamente por necesario en todas las líneas de una compañía responder con tecnología porque en muchas ocasiones nos encontramos por ejemplo en el fraude de compras con una cantidad de transacciones muy significativa no es posible detectar el fraude aplicando técnicas del siglo XX debemos aplicar técnicas de data analytics de forma que introduzcamos todas las transacciones e identificamos aquellas que pueden tener un mayor riesgo y esto solo se puede hacer con la ayuda de la tecnología y con la ayuda de las técnicas de análisis de datos conoce a tus socios y terceras partes y vigila las amenazas internas es decir conoce que el fraude tiene una perspectiva externa pero también una perspectiva interna es decir que los propios empleados durante el desarrollo de sus funciones pueden llevar a cabo fraude significativo en ocasiones en colusión con terceras partes y que por lo tanto merecería la pena analizar este riesgo e implementar una serie de políticas os decía lo cierto y verdad es que cuando hay un fraude el público considera que los auditores debían haber detectado estas irregularidades bueno lo cierto y verdad es que no hay nada más distinto y esto también lo comentaremos en el curso entre una auditoría de cuentas y una investigación forense os voy a dar unos cuantos ejemplos las técnicas que se aplican en una auditoría suelen ser relativamente recurrentes y normalmente suelen estar vinculadas a un año fiscal cuando nosotros llevamos a cabo una revisión forense no hay un criterio temporal podemos como tuve la ocasión cuando llegué a KPMG trazar los pagos de una compañía de los últimos 10 años no existe un límite temporal no existe el concepto de materialidad el fraude no es material da igual si has robado 100 euros o 10 millones alguien podría decir claro la diferencia puede ser el efecto que tenga esto en sala y que el juez considere que esto es una multa o directamente acabes con tus huesos en la cárcel pero a nivel de lo que es el esclarecimiento del hecho no importa que sean 100 euros o que sean 100.000 por lo tanto digamos que aquí ya podéis ver como qué diferencia hay entre una auditoría de cuentas y una investigación forense fijaros para esclarecer un hecho una irregularidad nosotros lo que hacemos es identificar las fuentes de información de acceso público que es lo que se llama la inteligencia corporativa hacemos clonados de ordenadores a través de un protocolo muy estricto antenotario para analizar por palabras clave el contenido por ejemplo de los correos electrónicos hacemos pruebas sustantivas sin materialidad y sin plazo temporal y llevamos a cabo entrevistas digamos utilizando una serie de técnicas policiales que por cierto también comentaremos en el curso fijaros que yo tuve la ocasión de trabajar en auditoría durante varios años pero no considero que esto sean unas pruebas que se lleven normalmente a cabo en un plan de trabajo estándar si no se aplican estas técnicas difícilmente se puede detectar el fraude por lo tanto de nuevo hay una desconexión entre lo que sería la detección por la vía de la auditoría de cuentas anuales y una investigación forense que de nuevo pues os os transmito que son dos mundos completamente distintos para terminar podemos podemos comentar dos casos prácticos que yo creo que son son interesantes porque han creado por así decirlo han tenido un impacto mediático muy relevante el caso Enron era una empresa energética con sede en Houston había 20.000 personas en todo el mundo y que se dedicaba a la administración de los gasoductos fijaros que en 2001 la compañía pasó de ser una de las empresas más populares a convertirse en un sinónimo de fraude y que ocurrió aquí aquí no ocurrió unos actos de corrupción no hubo una malversación de fondos sino lo que se produjo es una manipulación de los estados financieros es decir lo que está vinculado a la caída de Enron la pérdida del empleo de las 20.000 personas y de una firma de auditoría que en aquel entonces lideraba este tipo de servicios es ni más ni menos que la manipulación de estados financieros ¿qué pasaba en Enron? bueno pues que se estaba transmitiendo al mercado que debían alcanzarse unos objetivos de crecimiento de doble dígito y veremos cómo en el caso de Madoff básicamente también se estaban transmitiendo unas expectativas de rendimiento económico que eran poco realistas y alguien podría decir vale pues digamos que de nuevo aparece este factor de un objetivo poco realista pero ¿cómo se llevó a cabo esta manipulación de estados financieros? pues fijaros de una forma muy sencilla y es a través de unas entidades que no consolidaban el balance donde se volcaba la deuda que no interesaba que apareciera en el consolidado y que se llamaban los Special Purpose Entity que eran unas entidades que están permitidas en la normativa contable obviamente con un objetivo muy distinto que el de ocultar pérdidas y de hecho los auditores y el propio regulador cuando fue a preguntar a Enron se encontró con esta explicación artificialmente compleja una vez más no es que fíjate pero es que son unos activos que los estamos que no consolidan a nivel del grupo pero están participados hemos hecho una provisión de deterioro como dicen en mi pueblo de Segovia es bullshit es decir por eso es tan importante que seamos capaces como investigadores de fraude identificar estos discursos artificialmente complejos porque en el caso de Enron es precisamente lo que ocurrió y lo que ocurrió sencillamente es que el perímetro de consolidación dejaba fuera aquellas pues estas entidades que tenían más deuda y más pérdidas ¿cómo fue detectado? pues fijaros a través de una denunciante interna y lo que ocurrió es que en cuestión de días la acción pasó de 86 a 0,30 euros a 30 centimos 86 dólares a 30 centimos cuando alguien os pregunta sobre o os pregunte el día de mañana sobre cuál es el efecto que puede tener el riesgo de fraude y por qué es más importante o relativamente más importante que los riesgos fiscales de negocio tecnológico fijaros en esta imagen el hecho de que haya una manipulación de estados financieros de que alguien haya decidido poner un 0 más en el Excel que se utiliza para la elaboración de las cuentas anuales ha provocado que en cuestión de días la acción perdiera el 99% de su valor en el caso de la SEC hubo una investigación de la SEC una vez que fue detectado el fraude y de hecho la empresa Artur Andersen fue declarada culpable de obstrucción de la justicia por destrucción de documentos pero esta condena fue revertida en la Corte Suprema es decir que al final fijaros que Artur Andersen sufrió las consecuencias de un fraude en uno de sus clientes pero no fue condenado porque fue revertido pero ya era muy tarde porque al final os decía que este efecto perverso que tiene el fraude en el capital de la reputación puede provocar que tanto Enron como en este caso Artur Andersen desapareciera y como consecuencia de Enron que es una de las digamos una de las respuestas típicas de nuestra era que cuando hay un determinado problema a nivel regulatorio lo que se hace es incrementar estas normas es especialmente relevante en el mundo financiero donde en el sector financiero donde a cada dificultad suele ser respondida con una nueva norma pero yo diría que es aplicable a todos los aspectos económicos y yo lo fijaría en este caso Enron donde la respuesta que encontramos pues son nuevas normas de control interno de regulación adicional para las firmas de auditoría y crear un canal ético Por último y ya para terminar tenemos este caso Madoff y aquí vamos a encontrar elementos relativamente comunes no es necesario que os diga que el caso Madoff nuevamente es muy sencillo digamos que es una persona que tenía una presencia y unos conocimientos muy altos del mercado lo que decía el señor Madoff es que yo solamente gestiono los fondos de personas muy concretas y eso sí te aseguro que vas a recibir un 15% todos los meses todos los años perdón es decir llueva nieva truene en el mercado tú siempre vas a tener un 15% seguro por eso os decía que este matemático demostró que eso era físicamente imposible porque requería unas estrategias de cobertura al final lo que estaba haciendo era ni más ni menos que con el dinero de los nuevos inversores pagar los intereses de los antiguos inversores ¿no? el 11 de diciembre de 2008 Madoff fue detenido como responsable del mayor esquema Ponzi por cierto un esquema que tiene que tiene que ver con España porque primero fue creado por un defraudador en la época de Isabel II en España y luego porque el primer caso Ponzi se hizo con sellos españoles porque lo que se hacía era básicamente comprar o se decía que se invertía en sellos españoles que se compraban en España y luego se revendían en Estados Unidos con un porcentaje hasta que alguien descubrió que no había suficientes sellos no ya en España sino en el mundo para cubrir todas estas inversiones es decir hay una desconexión cuando hay un caso Ponzi entre lo que se pretende vender como una actividad normal y la realidad de negocio este esquema Ponzi como veis afectó a miles de personas y entidades y bueno digamos que provocó una serie de efectos muy adversos sobre todo porque el mercado se preguntó cómo era posible que determinadas entidades financieras hubieran creído esta historia este bullshit que de nuevo es como nos referimos a estos aspectos artificialmente complejos en mi pueblo de Segovia al final lo que hacía este señor y fijaros que fue detectado hasta tres veces el regulador fue a preguntarle cómo es posible que usted esté dando un retorno constante que eran entre el 8 y el 12% y Madoff sostenía que los rendimientos constantes provenían de una estrategia de split strike conversion y llegó a convencer a los reguladores varias veces y quizás es esto lo que más escándalo provocó porque antes de que lo detuviera el FBI pues digamos que fue objeto de tres revisiones de auditoría por parte del regulador y ninguno detectó que había una irregularidad bueno digamos que Madoff consiguió que perdurara en el tiempo durante varios años y esto se basaba sobre todo en el secretismo de sus inversiones es decir que consiguió que no sea detectada porque no todo el mundo podría acceder había un grado de opacidad y de secretismo lo que él decía era que mira yo no acepto el dinero de todo el mundo yo solo acepto aquellos que son pertenecen a una determinada élite de forma que era algo que tenía un grado de opacidad y de exclusividad que lo hacía atractivo aparte que por supuesto lo que estaba dando era un rendimiento constante cosa que nadie hacía en el mercado es decir ni Merrill Lynch ni Morgan Stanley ni Jimmy Morgan eran capaces de dar esos rendimientos constantes de 8 al 12% demasiado demasiado bueno para ser verdad y de hecho era demasiado bueno para ser verdad porque esta estrategia de split strike conversión a través de derivados pues se demostró que no era más que un caso de fraude muy antiguo fijaros desde la época de Isabel II si ha llovido pues es lo que hacía este señor este señor Madoff este señor lo que hacía era gestionar íntegramente el proceso es decir él era la primera línea era el auditor interno el directivo el comercial su cuñado era el auditor de forma que no había ningún tipo de segregación de funciones y además también reulló las preguntas de la prensa especializada porque decía que sus estrategias no eran para todo el mundo y que no podía recibir ni a Newsweek ni a cualquier revista especializada por lo cual creó este halo de opacidad y de exclusividad que mantuvo prácticamente hasta el final y como veis fue detectado fijaros que no fue detectado en este caso por una denuncia interna sino porque directamente el esquema Ponzi ya no podía seguir adelante os ponía este caso del primer esquema Ponzi que hubo de los de los de los sellos españoles es porque directamente ya llegó un momento donde la bola de nieve se hizo tan grande que no podía tener suficientes inversores para pagar los intereses de los inversores antiguos entonces fue solamente porque la rueda la fiesta se acabó porque ya no se podía mantener que se produjo la identificación es decir no fue ni el regulador ni los auditores ni los empleados los empleados es que el propio Madof tenía la primera segunda y tercera línea por lo tanto no era posible que se autodenunciaba aunque a veces ocurre pero es difícil como veis al final esto se detectó porque la fiesta se acabó hubo una estafa de 64.800 millones de dólares y está actualmente cumpliendo condena de 150 años de cárcel su auditor pues fue también acusado pero bueno digamos que era una firma de auditoría al que le unían vínculos familiares porque era básicamente su cuñado y aunque es cierto que se intentó recuperar pues el bienes o algún tipo de fondo lo cierto y verdad es que solamente se han recuperado alrededor de un 10% de los fondos invertidos recuperar los fondos en un fraude es muy complejo alguien podría decir bueno pues podemos ir a un procedimiento penal podemos intentar una negociación lo cierto y verdad es que la recuperación de los fondos por la vía penal es una quimera es muy difícil porque en nuestro país los casos penales tienen un proceso de instrucción y luego de vista oral y muchas veces estamos hablando de años por eso es tan importante centrarse en la prevención y la detección aspectos que comentaríamos en más detalle en este curso al que os animo a participar creo que estas alertas ya las he comentado y me quedo con estas sospechas de distintas fuentes lo cierto y verdad es que en este caso de Magos muchos levantaron la mano pero parece que nadie quiso escuchar y de hecho es el título del libro que os recomiendo sobre este caso donde se explica las numerosas alertas que había antes de su detección y fijaros que su detección no es tal es simplemente que el sistema colapsó y fue la señal de alerta por la que o fue el factor principal por el que fue detectado este caso no sé si tenéis alguna pregunta y comentario creo que he cumplido estrictamente con estos 60 minutos que me había acordado el colegio y en este lanzamiento por así decirlo del curso de la acreditación en CFE si tenéis alguna pregunta o comentario pues estaré encantado de responderlo y por supuesto pues quedado a vuestra disposición aquí tenéis mi correo electrónico pues si queréis hacer alguna consulta si no es ahora después estaré encantado de responderos y oye pues muchas gracias por vuestra atención por vuestra presencia y el desafío a estos tiempos víricos que tenemos por delante y bueno ha sido un placer muchas gracias al colegio y nos vemos pronto si Dios quiere perdona más tarde a ver si me gusta mucho hoy la presentación la has hecho porque está muy bien ordenado y está muy bien desarrollado una curiosidad en las técnicas que has hablado para descubrir el fraude has hablado de técnicas policiales entonces me cuesta trabajo entender que en nuestra profesión como ministros como auditores como profesores y todo podemos ejercer ese tipo de técnicas y poner contra la pared a los directivos a las empresas a las manos arriba y registrar en los consilios a los ordenadores ¿qué alcance tiene de esas técnicas policiales que han escuchado la presencia? Muchas gracias es una muy buena pregunta el oficio del investigador de fraude no se asemeja aunque solo sea por el principio de autoridad al que puede llevar a cabo las fuerzas de seguridad del Estado y obviamente en un entorno empresarial las investigaciones de fraude están vinculadas a un cuerpo normativo a un desarrollo de políticas y procedimientos muy concreto que dictamina cómo se deben llevar a cabo las investigaciones entre otras cosas desde luego no se puede atacar directamente por así decirlo a un directivo sin tener las debidas cautelas y sin seguir las políticas aprobadas de la compañía yo decía lo de las técnicas policiales porque en el mundo de las entrevistas cuando llevamos a cabo una entrevista de fraude aplicamos una técnica policial que se llama el cubo de las palabras y esto es algo que también podríamos comentar y que desarrollamos en este certificado vamos de lo general a lo específico esto quiere decir que en muchas ocasiones habéis visto que es una técnica policial cuando alguien llega a una comisaría se le pone un foco y se le hacen las preguntas una y otra vez la misma pregunta porque la teoría policial nos dice que una persona es incapaz de mentir una vez que ha vaciado su cubo de las palabras es decir en muchas ocasiones seguro que cuando llegáis a casa y os aborda vuestra pareja vuestra mujer y os dice ¿qué has hecho hoy? pues en mi caso particular como ya he vaciado mi cubo de las palabras soy prácticamente incapaz de articular una respuesta muy compleja y digo trabajar pues la técnica policial de las investigaciones en la que se basa el mundo de las entrevistas lo que dice es que debes ocupar la parte principal de hacer preguntas poco relevantes ¿cuáles son tus funciones? ¿a qué te has dedicado en el último año? ¿dónde has ido de vacaciones? de forma que la persona vacíe su cubo de las palabras y al final después de una hora una hora y media haces la pregunta crítica ¿conoces a este proveedor? ¿de quién aprobó este pago? entonces fijaros que lo que nos dice esta técnica policial que no quiere decir que nosotros hagamos de policía ni mucho menos y la apreciación es muy relevante quiere decir que dejemos las preguntas difíciles para el final pero únicamente en el mundo de las entrevistas estas son curiosidades que también en el curso podemos destacar porque este caso de las entrevistas es muy relevante a la hora de cómo aplicamos esta metodología que es policial sin ser policías no sé si hay alguna otra pregunta pero te agradezco mucho la apreciación es muy interesante pues sin más os agradezco de nuevo la asistencia aquí tenéis mi correo electrónico y de nuevo pues queda a vuestra disposición muchas gracias ¿y más información sobre el curso? sí yo creo que a través del colegio de economistas os haremos llegar pues un resumen de todos los módulos en los que se componen y bueno actualmente hay una página web donde podéis consultarlos si ponéis CFE, KPMG colegio de economistas os llevará a un landing donde os dan todos los detalles del curso y si tenéis cualquier duda pues de nuevo enviadme un mensaje a mi correo electrónico pues muchas gracias gracias gracias